Música Bueno, estamos grabando en Lima, Perú, 12 de diciembre del año 2015. ¿Qué esperas lograr hoy? Que me reprograme para ser feliz, para estar segura, para perder el miedo. ¿Desconclusión? No soy feliz. No. Insegura. Sumamente, tengo mucho miedo. ¿Estás insegura? ¿Estás segura de eso? Sí, de eso sí estoy segura. Necesito perdonar. ¿Perdonar a quién? A mis papás. Perdonar a mis papás. En esos somos machistas. No he encontrado el primero que me diga perdonar a mis mamás. No ha habido el primero. Hasta en esos somos machistas. Perdonar a mis papás. Eso está bien si son gays. Porque ya como han aprobado el matrimonio gay, entonces ahora sí se dice, quiero perdonar a mis papás. ¿A quiénes? A Roberto y a Oscar. No se ha dado. Perdonar a mis padres. Listo. Siento que soy, me dicen que tengo la expresión siempre molesta y me dicen que estoy enojada y que hablo con cólera. Ah, no, pero eso lo dicen. ¿Y usted qué piensa? Porque la va a cambiar, se agotan a los otros. A veces es así. A veces siento que hay algo en la vida que estoy como, me dicen que estás, hay una palabra, no la tengo ahorita. O sea, no está dando Alzheimer también. Olvido muchas cosas. Resentida por la vida. Mentico, resentida por la vida, mentico. Algo así, me dicen que lo que pasa es que tú estás así, estás furiosa y a veces no siento por qué o tal vez tengo medias respuestas. Furiosa. Por eso estoy aquí y hablo con cólera. Y a veces no me doy cuenta cómo hablo y a veces lanzo cosas muy buenas. Y hablo con cólera. Listo. Siete. ¿Qué más quiere cambiar? Yo no me toca. Básicamente los miedos que tengo no soy de... ¿A qué tienen miedos? Tengo miedo a... a enfrentarme, tal vez a... a hacer cosas por mí misma y tengo miedo al fracaso. ¿A hacer cosas por mí misma? Tengo miedo al cambio. He querido tomar decisiones jurídicas y he tenido miedo. Pero es que apenas voy misma. Ocho. Miedo al fracaso. Nueve. Tengo algunos traumas de niña. Muchos. Traumas de niña. Que creo que ahora son los que... son las consecuencias de cómo soy. Quiero... entenderlos, quiero comprenderlos y quiero que salgan de mi vida. Si es eso lo que me está afectando. Listo. Lo sacamos. ¿Qué más le hacemos? Tengo... Tengo... Siempre he tenido los pies fríos y siempre he tenido... Ahora último he notado más mi barriga fría. Fría, fría, fría completamente y mis nalgas siempre están fríos. Siempre están fríos. Por más que... Por más que hagan calor. Tres pies, manos y estómago frío. Sí. No, manos no. Nada. Sí. A pesar de que las manos también. Más bien mis manos están a veces calientes, muy calientes y yo me caliento las... la barriga con eso ya me pasa. A raíz de todo lo... tuve un evento fuerte en mi vida, eran cuatro años. Y a raíz de eso, como consecuencias, recién me he enterado que tengo prediabetes. Tengo migranias más fuertes. ¿Las quitamos? Y siempre he tenido parálisis de sueño. Ahora yo no... Pero el pericamo en migrañas. ¿Las quitamos o quieres dejar un poquito? No, las quitamos totalmente. ¿Todo? Le dije de la... Para ir del sueño. Sí. No... Siento que me pongo dura y no puedo moverme. Y solamente respirando... Mi esposo me despierta y es horrible. Antes tenía mucho, mucho, mucho miedo. Ahora solo estoy consciente y ya. Pero, o sea... Eso me molesta. Porque no duermo en paz, no duermo tranquila. Y me encanta dormir. Me encanta, me encanta dormir. Yo sé porque no descanso bien. Y... Quiero mejorar el trato con... Con mi hija. ¿Qué edad tiene? Catorce. Yo soy muy dura. No puedo expresar mis sentimientos. No puedo. ¿Cómo se llama? Valeria. Me ella es muy cariñosa. Y siento que ella me pide a gritos... Que la quiera, sí. Que la trate bien. No la trate mal, pero... Creo que mi mamá fue muy dura conmigo. Por eso soy así. Y en general, no demuestro cariño a... A mi esposo, ni a mis padres, ni a mis hermanos. O con nadie. ¿Qué es lo que me ha afectado con mi mamá? Hay una... Hay una... Algo muy fuerte con mi mamá que quiero... Perdonar. Me ha afectado demasiado. Y a mi papá también. Entonces, perdonamos a ese par. Sí. Y... Yo fui... Yo fui... Eso, solamente los ojos de mi esposo. Cuando era niña, mi mamá me cuidaba demasiado. Pero yo me acuerdo de la escena, me acuerdo del día en que un sujeto me... No me violó, pero casi, casi. Anelita me casi me ganó la lotería de la Habana Passage, pero no compré el billete. Lo que pasa es que yo tenía tres años. Y me acuerdo clarísimo. Mi mamá entró y... Y me acuerdo del sujeto. Estaba en un micro. Y... Y ahora... Y después familiares y amigos... No, pero espere que estamos hablando del sujeto en el micro. No me cambie la hoja. Entonces la mamá entró y qué. Mi mamá entró y yo estaba con la atruza abajo. Pero él me tenía sentada en sus rodillas. Perfecto. Inmediatamente... Ya me bajó y yo estaba con una faldita roja. Y me llevó... Y me dejó... Así como... Con eso, ¿no? Con esa... No, 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 no... Con esa experiencia. Y me dejó así, enmarcada. Bueno. Has dicho me, 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 me... Como si fueras tú. Y si yo le demuestro que no es usted. ¿En qué queda eso? Queda en el aire. Y se lo voy a demostrar ya. Facilísimo. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Este cabello que estoy tocando acá es de la niña de tres años. ¿Sí? Entonces ya le llega por lo menos hasta aquí. No lo han cortado nunca. ¿Estás segura que usted es el mismo cabello de la niña de tres años? Póngale este cabello a la niña de tres años. ¿Cómo queda? Y le tomamos una foto. Póngaselo. Imaginativamente. Y tómele una foto. Y dígame cómo se ve esa niña con esa cabellera. Una niña de apenas tres añitos. Se ve como para salir en Halloween. Póngale esa cabellera. Póngale esa cabellera. Sí. Entonces, ¿cómo me dicen que este es el de la niña? Si el de la niña está en un basurero hace muchos años. O lo guardaron para hacer una trenza. O lo tiraron a la basura. Ni se acuerda. Vamos bien. Ni se acuerda a dónde terminó el cabello de la niña. Sigamos. Estas uñas son las de la niña. Sí. Póngale esas uñas a los deditos de la niña a ver cómo queda. Grande. No son las de la niña. ¿Estás segura que son? No. No, no son. ¿Qué van a ser? Hasta un ciego se da cuenta que no. ¿Esa dentadura que hay en tu boca es la de la niña? No. No. Póngale esa dentadura para que vea. Piensa que la niña es un monstruo. Empezando porque ni le cabe en la boquita. ¿Este esqueleto talla 38 es el talla 3 de la niña? ¿Qué va a ser? Hasta un ciego que no lo vea simplemente toca y dice, señor, ¿cómo va a ser este esqueleto el de la niña? Y si no es el esqueleto, entonces tampoco es este forro de piel. El sentido común lo dice. Imposible. Si le pone este a la niña, queda arrugada como un perro de unos que ve uno que le sobra piel. Y si le ponemos a usted el de la niña, había que estirarlo y queda casi transparente la estirada que le pegamos para poderlo poner a usted. No es. Bueno, por lo menos la sangre que corre por tus venas es la de la niña. ¿Sí? ¿Usted guardó unas toallitas esas de los primeros periodos? ¿O las tiró a la basura? Estiré. Entonces, ¿dónde está la sangre de la niña? En la basura, hace mucho rato. Porque el organismo femenino, más que el masculino, renueva la sangre periódicamente. Entonces, ¿usted se imagina en 35 años cuántas veces le ha dado la vuelta a la sangre? La ha recambiado muchas veces. Entonces, ¿qué hay de la niña? Muestrenme una sola cosa de la niña. No, no. No hay nada. Nada. La niña ya desapareció hace mucho tiempo. Entonces, no vuelva a decirme porque eso no corresponde con la realidad. No vuelva a decir, él me tenía en sus piernas. No es cierto. Empezando por usted tan grande, le aplasta las piernas. Ya no es capaz de aguantarle a usted dos minutos. Me bajo la trusa. Va a ver si usted es capaz de dejar que le bajen la trusa. No es capaz. No lo permite. Entonces, no era usted. Si usted me dice, a la niña la cargó en las piernas, sí le creo. A la niña le bajó la trusa, sí le creo. A la niña casi, casi que la toca, sí le creo. A la niña. A usted no. O sea, que usted está cobrando una cuenta que no es suya. Y usted, como administrador de cuentas, sabe lo que implica para el artículo 15 de la justicia penal peruana cobrar cuentas ajenas. Porque fácilmente cae en losocomio. Yo no sé qué es, pero cae. ¿Listo? Ahora sí sigamos. ¿Algo más? Sí. Siempre me han dolido desde chica las rodillas. Es que tenía 13, 12, 100. Los dos rodillas. Me duele los rodillas. ¿Y todavía le duele? Me duele. Ahora me duele mucho más todavía. Entonces, quitamos eso. Y tengo, ahora tengo dolor en las plantas de los pies. Ese es el problema de nosotros, los seres humanos. Bueno, somos mitad animales y somos mitad vegetales. O sea, no nos han terminado de inventar. Le demuestro que somos mitad vegetales. Facilísimo. ¿Usted qué tiene en los pies? Plantas. ¿Qué tiene en el cuerpo? Tronco. ¿Qué tiene en los dedos de los pies? Hongos. No, no tengo hongos. Pero ha tenido. Bueno, entonces tiene pecueca. ¿Qué tienen las manos? Palmas. Ah, cierto. ¿Qué tienen los dientes en el cabello? Raíces. Entonces, algo que tiene raíces, que tiene tronco, que tiene plantas, ¿qué es? Vegetal. Y además, lo llevan al hospital. ¿Y qué dice el médico? No, él tiene vida vegetativa. Hay que desconectarlo. ¿Se da cuenta? Bueno, sigamos. Oye, está aprendiendo usted mucho conmigo. Sí. Sí. Tengo... Me preocupa mucho eso de las rodillas. Tengo escoliosis en la columna, hormigas en las piernas, calambres. O escoliosis en la columna. Ahora sí me acabo de convencer de que usted ve tal. Mire, se acaba de decir que tiene plantas en los pies y que tiene hormigas en las piernas. Ah, sí, sí. Soy un árbol. ¿Un árbol? Sí. No, no sigamos. Entonces, ¿le quitamos esas hormigas? ¿O las cambiamos por cachonas o por avispas? No. No, las soquitas. Bueno, entonces le quitamos las hormigas. Diecisiete. ¿Por qué? Yo... 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 Mi esposo es... ¿Cómo le digo? Eh... ¿Quito la grabación? Sí. Te digo. Gracias. Bueno, entonces me estabas diciendo que la relación con tu esposo va bien, que se han entendido. Y ahora me estás diciendo algo de tu mamá. ¿Lo quieres repetir? Sí. Mi mamá me trataba muy mal cuando era niña. Muy, muy mal. Y me insultaba mucho. Me decía que era poca cosa. Me daba de golpes. Y era muy niña y me trataba muy, muy mal. Es muy dura. Yo he tratado de entenderla. Creo que es... Porque tiene mucho resentimiento y hasta ahora, ¿no? Perdona a mi papá. Porque mi papá nos negó con toda su familia. Yo no tengo más familia que mi papá, mi mamá y mis hermanos. No tengo. No conozco abuelos. Ni de padre ni de madre. Conocí a mi abuelita que ya se murió. Y que creo que es la causa de que mi mamá sea así. Ella, ella, ella sí, tiene mucho odio en su corazón. Mucho, mucho odio. Y la verdad, si hubiese podido traerla la vida traída. Y eso me llevó a tener muy baja autoestima. Y me veía fea. Siempre me veía fea. Y siempre me veía. Y yo era muy, muy delgada. Y siempre me dijo, no te pongas eso porque te queda mal. No te pongas eso porque se te ve feo. Nosotros éramos en una condición económica baja. Yo no tenía juguetes. Teníamos lo básico. Tenía mis papás. Pero cuando era muy niña, mi papá abandonó a mi mamá. Y mi papá nunca nos hizo conocer a... Ni a mi abuelita ni a mis tías. Y yo se lo pedía. Y eso fue algo que me ha marcado. Y él siempre dijo que quería que yo fuese más dulce. Pero con esa negación no me sale. Y yo siento que soy resentida con él. Porque él me critica a mí que yo soy dura con mi hija. Que soy dura. Y él no se da cuenta por qué. ¿Quién? Mi papá. Ah, ¿te sigues viendo con él? Sí, mi papá, sí. Sí, los veo siempre. Estoy muy al pendiente de los dos. Yo siento que tengo esa carga de que ellos estén bien. Y a mi mamá, a pesar de todo... Y ella sigue tratándonos mal. Sigue tratando con dureza. Mi hermana mayor lo trata mal. O sea, es su forma de hablar. Es su forma de tratar. Es su forma de pedir las cosas. Y yo vivía con ella. Y yo sentía que me estaba volviendo como ella. Hasta que nos separamos y yo me fui a vivir a la Molina, a otro lado. Y ahí entendí que estaba muy mal. Y empecé a cambiar. Pero ella sigue así, sigue con ese carácter fuerte. No sé por qué. Bueno, ella dice que mi abuelita, igual, huérfano de papá y vivía en provincia. Y le pegaba. Y todo hace una cadena. Y yo por tener el trabajo de autoestima y querer aceptarme a mi hijo, porque yo no me aceptaba ni cómo era físicamente. Y ningún chico se me acercaba tampoco. Solo el señor enamorado que tengo de mi esposo. No olvido otro. No tenía ni mayor experiencia. Y me hice cirugía, soy nariz. Soy delgada, porque soy delgada. Esa es mi contextura. Pero siempre tratando de retocarme, de verme bien. Y en un momento, una secuela acá que aún no pasa. Que me quise meter al mentón. Y ya no sé para qué. Hasta recién lo entiendo. O sea, ¿para qué? Y ya sí. Y lo último, es que me llevaba a preguntar, ¿qué? ¿Qué me toca vivir? ¿Qué sentido tiene? Y ya se me pregunto si, si me, si me, que me ha tocado vivir con mi pareja, lo que me ha tocado vivir, porque, ¿por qué no? Porque nunca voy, voy conocido, es como esas parejas que se casan felices. No, no lo he vivido así. Y no sé si, si tenga la oportunidad todavía. Porque estoy con mi esposo, con mi familia, por darle la seguridad a mi hija. Para que esté bien, para que esté tranquila. Para que no vea el padre separado. Pero no soy feliz. Bueno, o más relaj, lo cambiamos. Por eso quería que me reprogramen. A ver, ¿qué más? Me reprogramen con eso. La reprogramamos. Tiramos por el balcón a la anterior, a la viejita. Bueno. Vamos a empezar la grabación. Hacemos un corte ahí. Recuerda si era de día o de noche. Siéntelo. Lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo. No, 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 no. Maravilloso. Eso quiere decir que ya ha salido de tu mente todo pensamiento. Ahora, quiero que pienses en lo que tú haces en un día normal, desde el momento en el que despiertas en la mañana. Y me lo vas diciendo. Me levanto. Me levanto. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Salgo corriendo casi. Salgo corriendo casi. Tomo mi auto. Tomo mi auto. Me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Llego. Llego. Saludo a todos. Saludo a todos. Me siento en mi computadora. Me siento en mi computadora. Avanzar con todos mis pendientes. Avanzar con todos mis pendientes. Me llaman por teléfono. ¿Me llaman por teléfono? Contesto, hago cotizaciones, me paro, voy a almacén, converso. Tengo hambre. Converso, tengo hambre. Leí, voy al cafetín, me tomo el desayuno. Tomo el desayuno. Me regreso y sigo trabajando. Regreso y sigo trabajando. Con iniciación a las once y me voy. ¿Me voy? Y hago mis visitas a algunos clientes. Hago mis clientes. Vas muy bien. Ahora voy a contar de unas cinco y quiero que me digas algo de tu niñez. Uno, profunda. Uno, dos, más profunda. Votuera almiña. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. No va a saber nada porque tiene los ojos cerrados. A mí me pasa también lo mismo cuando los cierro. Pero puedo pensar, puedo sentir. Y todos tenemos momentos tristes. O usted no tiene. Sí. Entonces háblame de un momento triste. Yo estaba en el patio. Estoy en el patio. Estaba desnuda. Desnuda. Jugando en el patio. ¿Cómo? Jugando con agua en el patio. Me desquizaba. Me desquizaba y mi mamá se enojó porque yo me senté en donde se había sentado la perra. Y yo no me había dado cuenta. Y me pegó. Quiero hablar un momento con tu mamá. Voy a contar de una tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Doña María, buenas tardes. ¿Usted le pegó a la niña? Sí. ¿Por qué le pegó? Porque se sentó donde estaba la perra. Se sentó. ¿Y había algún aviso por allí que advirtiera, ojo, peligro, si se sienta donde se sentó la perra, la castigo? ¿Ese aviso estaba puesto en alguna parte? Porque yo he visto en los grandes almacenes un aviso que dice, peligro, piso mojado. Si uno resbala y cae, es responsabilidad de uno porque decía, piso mojado, peligro. ¿Usted en algún momento puso algún aviso que la niña lo viera y no sentarse ahí? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, señora? Es suya. Le está aplicando una ley que no fue sancionada por el Congreso. No existe esa ley donde diga, una niña no se puede sentar donde se sentó la perra. Y tampoco hay una ley para perros que diga, no se puede sentar donde se vaya a sentar la niña. Conclusión, señora. Usted cometió un delito contra el artículo 15 de la Constitución peruana, donde muy claro dice que toda ciudadana se debe considerar inocente, hasta tanto se demuestra lo contrario. Y usted entró a condenar, entró a prejuzgar y entró a hacer perjuicio, porque eso fue en perjuicio de mi cliente. Le dejó constancia que soy abogada. Usted obró mal, doña María. Y la única forma de que yo no levante ninguna demanda es que usted le pida perdón a la niña por lo que hizo. Porque usted violó sus derechos. Los derechos del niño en Perú son inviolables. Entonces, ¿le pide perdón a la niña? Reconozca que usted se equivocó en ningún momento. Usted hizo la advertencia de que ahí no se podía sentar. Ni tampoco le advirtió a la perra que ahí no se podía sentar. Entonces, pídale perdón a la niña por si que yo escuche. Perdóname, hijita. Ya por eso, no le voy a levantar demanda. Déjenme hablar con la niña. Lucía, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Entonces, perdonemos eso. Por ignorancia de la ley. Ahora déjame otra vez con tu mamá. María, ¿qué más quieres tú que la niña te perdone hoy? Todo lo que le pido. ¿Y por el mismo estilo de la ahorita? ¿Injustamente? Sí. Bien, déjame con la niña. Lucía, ¿le perdonamos también eso por ignorancia de psicología básica en la edad primaria? Ella acaba de saber de psicología. Perdonemosle eso, por ignorancia. María, ¿qué más quieres que la niña te perdone hoy? Todo lo que le he dicho, todo lo que le he gritado. A ver, ¿qué le dijiste? Yo veo si eso sí fue grave o no fue grave. Que era poca cosa. Y sí, es una niña. Comparada con una adulta como tú, es más poca cosa que tú. Pero, ¿qué intenciones tenías al decirle eso? Deshacer tu rabia. Ah, deshacer tu rabia, liberarte de tu rabia. ¿Y quieres que la niña te perdone por eso? Sí. Bien, déjame con la niña. Lucía, ¿le perdonamos esa poca cosa a tu mamá? Sí. Perdonemosle esa poca cosa. María, ¿qué más quieres que te perdone tu hija? Los golpes. ¿Con qué le pegabas? Con la corredora. Pobre niña. Con una mamá así como tú. Déjame con ella. Lucía, ¿le perdonamos también el que estaba dando un uso inadecuado a la correa? Sí. Perdonemos. Por ignorante. Perdonémosla. María, ¿qué más quieres tú que Lucía te perdone? Ay, ¿qué me pegaba a comer cuando no quería comer? Le pegaba cuando no quería comer. María, ¿y a ti te hacían lo mismo? Cuando no querías comer te pegaba ni te daba el apetito. Te lo abría. Porque sería muy interesante conocerlo porque imagínate tantas personas con anorexia que no tienen apetito. Y tú les pegas y les abre el apetito sería la solución para este país. Definitivamente María está súper equivocada. Usted ha ido al colegio a estudiar lo básico de psicología infantil aplicada en la infancia. Siempre decía que iba a romper el alma. Y sí, le estaba rompiendo el alma a la niña con esas injusticias. A los tres. María, ¿qué equivocación la que cometiste? ¿Quieres que tus hijos te perdonen? Sí. Y déjalo por ahora con la niña. Lucía, ¿le perdonamos también eso? ¿El estar diciendo tonterías? Empezando porque el alma no se rompe. Es espiritual. Se ve que tu mamá ni de almas tiene la más mínima idea. No, pero la quiero mucho. ¿Te la perdonamos? Perdonémosle también eso. María, ¿alguna vez has abrazado a tu hija? No, hay pocas. ¿Quieres que te ayude a hacerla hoy? Bien. Entonces abraza a tu zumbambica. Abrázala. Y hasta la puedes acariciar si quieres. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Listo María, ya la puedes soltar Suéltala, suéltala María, ¿qué más quieres que te perdone tú ya? Haber sido tan dura, no haberme entendido, no haberme dado cariño Lucía, ¿le perdonamos también eso y un poquito más? Perdonémosle eso ¿Algo más María? María, ¿qué más? Bueno María, me despido de ti porque voy a continuar el proceso con tu hija Que la paz del universo te acompañe siempre Déjame con Lucía Lucía, ahora ve profunda a otro momento que te haya afectado Que te haya sentido mal con alguien o contigo No, 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 no Se iba a trabajar Nos dejaba solos Ajá Pero yo se iba a trabajar porque mi papá no estaba Porque él es mucha caída Mi mamá vendía lunch en el mercado central Nos dejaba solos hasta la 11 o 12 Y a veces Y a veces Mi tío me tocaba Y esos tíos me tocaban Y ella nunca lo supo ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? ¿Cuánto? Seis 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 Como hay que restar la tercera parte El equivalente al tiempo de dormir Quedan cuatro De esos cuatro hay que restar uno cuando era el bebé Quedan tres Ok Entonces una niña de tres años ¿Y el tío cuántos? Más o menos Veintiséis Esa diferencia Si está muy grande Un tío de veintiséis Y una niña de tres Y recuerda que no era tíos que tocaban Tocaban era la niña El otro tenía dieciocho Ok Si hubiera sido fea Horrible como una bruja Te hubieran tocado Pues que eran enfermos Esa es Allí se combinaron dos factores Uno Que tú eras linda Dos Que ellos eran enfermos Entonces conclusión Una niña linda es capaz de personar Y perdonar a un par de tíos enfermos ¿Los perdonamos? Entonces a ver Niña linda Perdonemos a ese par de enfermos Perdonémoslos 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 Ese par de enfermos Que tocaban a una niña Que ya no existe Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Que quieres colocar Algo bonito ¿Qué colocaste? Amor 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 Más amor Más amor Entonces ahora Con ese mucho amor En tu corazón En tu mente Vuelve a ese momento En el que tu mami Tiene que ir a trabajar Al mercado central Quiero ver ¿Qué sucede? Ella se va Ella se va Ella se va Y la vemos yéndose La vemos yéndose Me quedo con mi hermano mayor Me quedo con mi hermano mayor No me dejaba ver la televisión No me dejaba ver televisión Ahí estaba el gato Ahí estaba el gato Chiquitín Chiquitín El gato me pegaba El gato me pegaba Estábamos solos Estamos solos Y tomábamos El pan que hemos dejado Y el té Ajá Tomamos el pan y el té Que mi mamá nos dejaba Ajá Y mis pies estaban fríos Mis pies estaban fríos Y ella llegaba tarde Y calentaba un ladrillo Ella llegaba tarde Y calentaba un ladrillo Me lo ponía en mis pies Me lo ponía en mis pies Y se calentaba Y se calentaba Vamos a hacer algo Ya la tecnología Ha avanzado mucho La época del ladrillo Es cuando Existía Pedro Picapiedra No, ya la tecnología Está tan avanzada Que tú no te lo imaginas Ya hay ladrillos virtuales Y vamos a colocar Un par de ladrillos virtuales En tus pies Para calentarlos Y también podemos colocar Otro ladrillo virtual En tu estómago En tu panza Entonces voy a colocar Unos ladrillos virtuales Que es lo último En tecnología Siéntelo Cuando se hayan calentado Ya tus pies Y tu panza Me dices Gracias ¡Gracias! Ahora haz una revisión de tu cuerpo a ver si hay alguna otra parte fría para que coloquemos un ladrillo virtual, las piernas, los narios, entonces coloca ahí, esos ladrillos virtuales son muy delgados pero son muy eficientes, es lo último en tecnología avanzada para el calentamiento corporal. Y la ventaja de estos ladrillos virtuales es que el calentamiento que producen ya es permanente, es fijo. Cuando hayas terminado me dices. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón y en esa mente ve profunda a otro momento que anteriormente te haya afectado. Veo lila. ¿De rodilla? Veo lila. 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 Ajá. Morado. Morado. Muy bonito. Muy bonito. El morado es el color que se asocia con lo espiritual. Por eso en Semana Santa a esos muñecos de yeso y de madera que sacan para las procesiones los visten con morada, para dar a entender que son seres espirituales. Solo veo morado. Ajá. ¿Y cómo te sientes con esa luz espiritual? Bien. Ajá. Entonces siéntese bien, a lo bien por todo tu cuerpo. Y ahora que estás a lo bien, ve profunda algún otro momento que te haya afectado. ¿Una relación? ¿Una tristeza? ¿Una inseguridad? ¿Cuándo tenía diecisiete? ¿Cuándo tenía diecisiete? Mi mamá me golpeó en el piso. Ajá. Creo que me pateó. Me hizo un corte en la mano con la vida de la Correa. Me gritó, me gritó y me gritó muy feo. Ajá. Ajá. Ella estaba molesta porque creo que no había servido la comida. No le había servido la comida a mi hermano pequeño. Ajá. Y creo que me molestó porque me gritó. Me gritaba mucho. Ella me gritaba por todo. Ajá. Quiero hablar un momento con ella. María, ¿me das tu versión? ¿Qué fue lo que pasó? Que llegué y no había hecho nada. ¿Y qué edad tiene tu hija? Diecisiete. ¿Y no había hecho nada? No había servido la comida. No la había servido. ¿Y no se supone que la tiene que servir es cuando tú llegues? Es que yo tenía de trabajar y estaba cansada. Bueno, debí estar y esperaba que la sirviera. Porque si la hubiera encontrado servida, a lo mejor estaría fría. ¿Tú le diste tiempo a ella de que la sirviera? No, yo le había dicho que lo sirva temprano. O sea, que se llene de moscas y se enfríe. Eso no tiene sentido. Da lo mismo servirla temprano que cuando yo llegue. Con la ventaja de que cuando yo llegue está calientica. De lo contrario, fría como un témpano de hielo en Finlandia. Bueno, entonces la vamos a castigar. ¿Porque no le sirvió o porque a ella se le olvidó? ¿El castigo va a ser por qué? Porque no le sirvió cuando le dije. Entonces fallaste. Fallaste porque si miras el orden de los productos, primero fue el olvido. Porque si ella se hubiera acordado, te lo hubiera servido. No te la sirvió porque no se acordó. O sea que el castigo fue un castigo estemporáneo o sin razón lógica para el hecho. Bueno, ahora supongamos que usted la va a castigar porque le olvidó. ¿A quién castigan por algo que es fisiológico? ¿Acaso depende de uno el que le olviden las cosas? ¿O es que usted señora controla los olvidos? No, nadie programa los olvidos. Entonces mire como si empezamos a analizar a fondo las cosas. Usted no habló bien. Usted le hubiera dicho, hija mía, recordarte servir la comida. No mami, no recordé. A ver, no hija, te lo estoy recordando en este momento. Yo espero aquí mientras tú la calientas. Y todo hubiera transcurrido en armonía y nada hubiera pasado. Ni hubiera rajado la mano a la niña con esa herida. Conclusión. Mala comunicación. ¿Y quién es la responsable de las comunicaciones? La mamá. Entonces le pedimos perdón a la hija. Y dale pues perdón. Perdón a mi hijita. Ahora dejemos otra vez con María. María, ¿qué más quieres que tu hija te perdone? Su dureza. Su dureza. La dureza. ¿Qué más? La dureza, la dureza. ¿Sabes eso? La falta de cariño. Ajá. Él no trata de ir viendo a mi papá. Tú no le puedes pedir cuentas por eso. Tú eres la hija. Y tú no le puedes pedir cuentas de que ella se está portando bien con tu papá. Porque a ti no te costa que tu papá se porte bien con ella. Y ya ellos están grandecitos. Y ya son adultos y saben lo que tienen que hacer o no. No. Entonces lo que a ti te corresponde, ¿se lo perdones? Perdónemos. A ver. Bueno María, ¿qué más quieres que te perdone tu hija? ¿Qué más? El miedo El miedo ¿Qué miedo le introdujiste a tu hija? Simple le pegaba cuando se equivocaba Otro error que cometiste ¿Quién se equivoca de gusto y menos sabiendo que lo van a castigar? ¿Nadie? ¿Que te perdone por eso? Bien, déjame otra vez con la niña María, pienso que te has extralimitado con tu hija Lucía Voy a pedirle a tu hija que te haga un perdón global Porque si empezamos a perdonar cosita por cosita Aquí nos quedamos toda una semana Entonces, ¿un perdón global le pides a tu hija? Ok, llame con ella Lucía ¿Tiene tantos errores tu mamá? Que llenaríamos un costal con eso ¿Se lo perdonamos todo de una vez? Bien, entonces perdonemos todo eso de una vez Vámonos, vámonos Costalado, errores, vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca cosas lindas, bonitas, felices, agradables Que uno diga, wow, que gusto que tiene Lucía Voy a colocar dulzura Pues coloca dulzura Entonces coloca también unas abejas Porque donde hay dulzura llegan las abejas Entonces coloca varias abejas No, abejas no Pero estas son sin dientes Son muy lindas Van a polinizar las flores Si no fuera por las abejas no había flores Si no hay flores no hay frutos Si no hay frutos no hay semillas para sembrar más árboles Y si no hay más árboles se acaba el bosque ¿Te das cuenta la importancia de una simple abejita? Pero ya es por hijo ¿Pero para qué lo tiene? Para defenderse ¿Usted la va a atacar? No Entonces si usted la va a atacar ¿Qué se va a defender? Empezando porque si ella se defiende Pierde el aguijón Porque el aguijón queda enterradito en el enemigo Y si quiere el aguijón la abejita muere Entonces mientras usted no la ataque Ellas no la van a atacar a usted Entonces ¿Perdonamos a esas abejitas? ¿A las abejitas? Claro Nos dan la miel Nos ayudan a polinizar las plantas Entonces las colocamos Ahora que tienes dulzura Y flores Entonces coloquemos flores también para las abejitas Entonces coloca dulzura, coloca flores Coloca unas cuantas abejitas ¿Qué más quieres colocar? Pájaros Perros y gatos Entonces coloquemos pájaros Pero a los perros y gatos Los colocamos separaditos Porque cuando ellos se encuentran Pueden pelear como perros y gatos Entonces separaditos ¿Listo? ¿Cómo le quedó? Lindo, hermoso Ahora con eso tan lindo en tu corazón Ve profunda a otro momento Que te haya afectado Que te haya sentido mal Ya estás ahí No veo nada Ok Entonces buscamos momentos de inseguridad ¿Qué encontraste? Ok Entonces vamos a la felicidad Yo un día quise saber ¿Qué era la felicidad? Y me fui para el centro de Lima A hacer una experiencia sociológica A la primera persona que pasó Le pregunté Oiga señora Usted me podría explicar ¿Qué es la felicidad para usted? No Claro Joven No hay ningún problema Para mí Sería Inmensa felicidad Poder llevar Agua y comida A los niños pobres del África Señora ¿Y usted cómo se llama? Dice Mi nombre de monja es Sortija Ah bueno Sortija Muchas gracias Pasa la segunda persona Señor Usted me podría explicar ¿Qué es la felicidad para usted? Claro Hacer edificios más altos Casas más confortables Bien seguras Señor ¿Y usted a qué se dedica? Soy arquitecto Pasa la tercera persona Pasa la tercera persona Usted me podría explicar ¿Qué es la felicidad para usted? Y yo Claro señor No hay ningún problema Se lo voy a decir A mí me haría inmensamente feliz Lograr encontrar en Marte Nuevas formas microscópicas de vida ¿Y esta qué se dedica? Soy microbiólogo No Perfecto Pasa la siguiente Una señora Señora ¿A usted qué le haría feliz? Tener un hogar en armonía Donde yo esté rodeada de mis nietos Eso me haría feliz Ah bueno señora Muchas gracias Conclusión Para no hacer largo el cuento Le pregunté a 20 personas Y todas las 20 me definieron La felicidad diferente Ahora sí Hago la pregunta ¿Qué es la felicidad para Lucía? Gracias Que toda mi familia esté bien Eso es imposible Eso es imposible Porque su familia es muy grande Vio morado Pero de pronto había una cara Que no me gustó Una Un esqueleto ¿Viste un esqueleto? Una cara Una cara No, no últimas Vio un esqueleto Vio una cara Vio una cara de esqueleto Ok Entonces cuando un mexicano Vio una cara de esqueleto Se emociona Vio un morado Porque ellos llaman a eso La Santa Muerte Y se ponen felices Cuando logran ver un esqueleto Y allá Las artesanías en México Muchas son de esqueletos Segundo No hay nada más cómico Que ver bailar un par de esqueletos Moviendo el esqueleto Eso es comiquísimo Tercero ¿Usted conoce a algún ser humano Que no tenga esqueleto? Todos Cuarto ¿Usted tiene esqueleto? Sí Entonces ¿Dónde está el problema Que usted vio esqueletos? Si todos somos esqueletos Que estaba viendo Bonita morada Y se parecía Esta cara No sé Ah bueno Es que no todo Tiene por qué gustarle Hay gente que le gustan Los arcoiris Y hay gente que no Hay gente que le gustan Las moneditas de oro Y hay otros que no Hay unos que les gusta Hicera monjas Y otras que no Que no le gustó De esa cara Se apareció De pronto No Y se desaparece Otra vez Sí Pero veo caras Que no me gustan Para todos los gustos Hay Para los gustos No hay disgustos Más bien Pregúntales ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? Eso sí es distinto ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Yo estoy con usted Yo le acompaño Y dé ese miedo Me da miedo Ay Pregúntele a alguno de ellos Que si es el crucifero O el seguro No quiero No quiero No quiero Cuando duermo en la noche Cuando tenía catorce O trece Me tocaban Perfecto Me tocaban Y amanecía Destapada Y amanecía Con la Con el pantalón abajo Y tenía mucho 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 miedo Ok ¿Alguna vez Te hicieron daño? Me tocaba Ah no Es que tocarlo No Yo la estoy tocando Eso no es malo Me tocaba Me daba mucho miedo Yo dormía con mi mamá Yo dormía con mi papá Igualito Me paralizaba No mamá Vamos a preguntarles ¿Qué es lo que quieren? No quiero Es muy fea Es muy feo A ver Es muy feo Muy feo No quiero No Yo quiero hablar con el feo No 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 quiero Es que soy yo No 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 Bueno Entonces dígales que no nos vamos a ayudar Pobrecitos buscando ayuda O sea El ser feo no le da derecho a ser felices No Es que es terrorífico Y usted le A ver Dígame la verdad No me diga mentira Porque ahí mismo me la pillo ¿Qué opina usted? Ojo pues Se lo voy a describir ¿Qué opina de un animal Que parece un palo Un tronco En el extremo De ese tronco Tiene como una pelota redonda Un balón Y encima de ese balón Hay un montón de pelo Largo Fuera de eso A los lados del tronco Tiene un par de palos Un par de troncos Que llegan Casi hasta el centro Y Esos extremos Terminan en cinco tronquitos Cada tronco Y además Ese tronco Tiene dos palos Pegados abajo Que llegan hasta el suelo Imaginen que tan largos son Que llegan hasta el suelo Y Ese par de troncos Terminan Cada uno en cinco tronquitos Abre la boca Y eso está lleno De unas cosas blancas Adentro Y saca una cosa larga Así que llaman lengua Larga Sale de adentro De esa boca Dígame ¿Ese animal es feo o es bonito? Y además le doy más pistas Ese animal es capaz de matar animales de su misma especie Sin que le hagan nada Incluso sin conocerlos Y ese animal Es tan malo Que es capaz de matar al resto de animales Que hay en la selva No hay ningún animal que se le escape Ahora sí dígame ¿Es bonito? Se lo repito Su cuerpo Está formado como por un palo grueso En la parte superior de ese palo grueso Hay una cosa redonda Llena del pelo Entre las piernas También tiene por ahí una cosa con pelo Tiene Unas cosas largas que llaman brazos Que terminan como unos palitos En diez palitos Dígame Dígame ¿Eso es feo o es bonito? ¿A usted le parece bonito? No No Pues acabo de hacer su descripción Ese es usted Es un tronco Que tiene dos troncos más pequeños abajo Que llegan hasta el suelo Y tiene un par de troncos Que cuelgan a los lados Y terminan en cinco tronquitos Y en la parte superior del tronco Tiene una bola Una cosa redonda Llena de pelo ¿Se da cuenta? Y usted pensando Que es hermosa Y criticando A los otros hermanitos espirituales Dice que porque son muy feos Lo que pasa es que A veces es bueno Poner un espejo Y uno mirarse en el espejo Y además Se lo veo a su cara mirándome Ay que tiene Que te mire Es que los extraterrestres No tienen derecho a mirarte ¿Por qué no? Dígame ¿Por qué no tienen derecho a mirarla? Veo a Lila ¿Ah? ¿Ves qué? Lila ¿Lila? Sí Porque es el color espiritual Pero ellos también Tienen derecho a vivir Tienen derecho a estar Este planeta Lo tenemos que compartir Con todos los animales que hay Y el universo Lo tenemos que compartir También con los extraterrestres Es que esta es la casa de todos Esto no es solamente para usted Pero no es extraterrestres Son de aquí Entonces si no son de aquí ¿De dónde son? De abajo Son de abajo Y es que los de abajo No tienen derecho a vivir No sé Usted está arriba entonces Mire cómo usted se cataloga Yo estoy arriba Yo soy bonita Los que están abajo son feos Es que no está mirando Ay que tiene que te mire Es que yo le doy el problema Tiene aureolas La van a desgastar Porque la mira Parece una bruja Parece una bruja Listo Dígame ¿Quiénes son las brujas? No son las mujeres No son las humanas Entonces Vamos a seguir cuestionando A otros hermanitos Simplemente porque están abajo Y son feos Desde el punto de vista de ellos Ellos son bonitos Y tú eres fea Conclusión ¿Los perdonamos? Y así no alargamos Tanto esta conversación Por cuestiones de estética De belleza Sí, pero ¿Por qué se ha parecido A mi mente? ¿Por qué se parece a mi mente? Porque te quieren pedir ayuda Para algo Te quieren dar un mensaje En vez de ponerte A cuestionarlos Y a negarlos Y a rechazarlos Escúchalos Pero no me dicen nada Ay que lo van a decir Si usted no ha dicho Me echarlos Váyanse Váyanse Ustedes son feos Ustedes son de abajo ¿Cómo les hace sentir Usted la autoestima a ellos? ¿Por el suelo? ¿Por qué se ha comenzado? Porque no son distintos Claro que son distintos Es que entre los mismos humanos Somos distintos Díganme usted Usted parece una africana Usted parece una De la India Usted parece una de Japón Todos somos distintos Así no Si eso es la naturaleza Que vamos a hacer Por eso hay hormigas Por eso hay popótamos Por eso hay ballenas Por eso hay girafas Somos distintos No por el hecho de ser distintos Somos malos Con mucho amor Pregúnteles que necesitan Ellos hablan en tu mente Porque ellos Porque ellos Utilizan telepatía Transmisión del pensamiento Ellos colocan La respuesta en tu mente A mí Te quieren a ti Pregúntales por qué Pregúntales por qué Te escogieron a ti Porque sí Ok Entonces no hay ninguna razón específica No tienen nada en contra de ti Pregúntales a ellos Qué opinan de ti Ya ellos saben La opinión que tú tienes De ellos Que son feos Que son de abajo Ahora pregúntales Qué opinan ellos de ti Que son feos Y tienen toda la razón Porque no No entras en razón No te das cuenta De que este planeta Es para todos Y piensas Que solo es para ti Ven acá abajo Ven acá abajo Eso dicen Ok Para que veas un mundo Así como ellos vinieron al tuyo A ver cómo es ¿Quieres ir abajo un momento? No ¿Vámonos dos juntos? No No Ok Entonces diles que no ¿Quieres ir abajo? No quiero Ok Observa que te responde Ok Pregúntales que si necesitan Ayuda tuya Ya están muy bien Ahí Ajá Ya están cómodos Perfecto Bueno Pregúntales que si se quieren ir ya No No saben No lo saben Bueno ¿Les quieres hablar de tu planeta? De tu parte de arriba Para que ellos conozcan algo ¿Qué les dirías de tu planeta? Qué lindo Es lindo Pero Ellos tienen Se parecen A A A la chica del exorcista Están con pelo negro Ajá A la oreola Ojos sobre o las blancas Ajá No me gusta Bueno Hasta ahí Estamos igual El Fusitami tiene pelo negro Y los ojos adentro son blancos Son como Son como Son como brujas Así como brujas Ok ¿Y usted qué parece? Una princesa Dígame la verdad No me diga mentira Porque me la pillo Acaso así son Los Terrestres Hay de todas las clases Así como los Terricolas También los hay Dígame la verdad ¿Un caimán es terricola? Claro Nació en la tierra Es un ser vivo Terricola Una lombriz Es terricola Claro Es un ser vivo Nació en la tierra Es terricola Entonces una hormiga También es terricola Claro Si nació en la tierra Sí Entonces un elefante También es terricola Claro Es un ser vivo Nació en la tierra Ahora sí ¿Cómo son los extraterrestres? Igual Los hay de todas las formas Igual que los terricolas Son de todas las formas Hay terricolas Sin ojos Las lombrices Hay terricolas Que tienen el cuerpo Cubierto de escamas Los peces Hay terricolas Que tienen el cuerpo Cubierto de plumas Las aves Sí, por eso se pareció Linda Blair ¿Y Linda Blair es fea O es bonita? Fea Ah, bueno Eso es cuestión de gustos A Tony López Le parece espectacular Linda Blair Y por eso se llama Linda Es que no es su cara Va a estar mirando Y cuestionando La cara de los demás Más bien mire la suya Y deje de estar hablando De los otros Macho y no criticarlos Que es que son feos Que es que son diabados Que es que mire la cara Que tienen Es que mire qué ojos Y al alcalde ¿Quién lo ronda? No, hagan como los europeos Que ellos no están pendientes De criticar a los otros Ellos son más respetuosos Más bien hable De cuestiones culturales Con ellos Cómo es donde viven Cómo son sus costumbres ¿Listo? Vea, ellos quieren saber Qué es la felicidad Para los terrícolas ¿Usted cómo defendería Su felicidad para ellos? Toda salud Que toda mi familia Esté bien No, toda es imposible Porque es que en su familia Hay ancianos En su familia hay niños En su familia hay enfermos Entonces es muy difícil Que todo esté bien Uno tiene que entender Que unos nacen Otros mueren Unos se enferman Otros se alivian Entonces usted está pidiendo Cosas imposibles Está basando su felicidad En un imposible Si usted pone un poquito Más abajo La escala para la felicidad Lo va a lograr Si usted me dice Quiero que el 50% De mi familia Esté bien Y así vemos Y así vemos la cosa posible Puede ser usted Ser feliz Entonces le rebajamos Un poquito a esa demanda En vez de toda El 50% O se sostiene El 100% Veo una luz verde Veo una mancha Una cosa verde Que da vueltas El verde es el color de sanación Así como el violeta Es el color espiritual Pregúntale a esa energía verde ¿Quién es? Mi energía Ok Tu energía verde Energía de sanación Bonita Pero tenemos a estos hermanitos Ahí esperando Y es mala educación Cambiar de tema Despídete a ellos Por lo menos Y pídeles perdón Por lo que los hayas ofendido Por haberlos tratado mal Pero es que ellos vienen a asustarme No Que pena Pero usted está prejuzgando Usted está haciendo prejuicio Ellos le dijeron eso Que vinieron a asustarla No, solo me asustan No Pero es usted la que se asusta No son ellos las que la están asustando Sí Ellos le dijeron ¡Guau! Y le sacaron los dientes Sí ¿Sí? Sí En ningún momento Usted me dijo Que le han dicho ¡Guau! ¿En qué momento se le dijeron? Cuando se aparecieron Ah, no es que de alguna manera Si están ahí ¿Por qué se aparecieron? Y yo no quise verlos Ah, bueno Para eso le dieron a usted Párpados Para que los cierren Y no los vea Si lo están mirando Es usted la que lo está mirando Y usted hace un momento Me decía Es que me siento mal Porque ellos me están mirando ¿Y usted cómo se dio cuenta Que la estaban mirando? Porque usted también Lo estaba mirando Se fueron los verdes O hay plomo Bueno No se me distraiga Que ellos están ahí esperando Despídase de ellos ¿Ya se despidó? Cuando se han venido Me dices ¿Listo? Ahora sí Mira tu energía Está ploma Está ploma No hay luz No hay morado No hay bar Pues vamos a mirar ¿Por qué? ¿Hay algo que te quieras Perdonar a ti misma hoy? Sí Ser tan dura Entonces perdonemos eso Ahora yo me llevo Esa dureza ¿Me dices cuánto? Dureza Vámonos 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 Ahora que vamos a colocar ¿Dónde estaba la dureza? ¿Colocamos blandeza? Dulzura Entonces coloquemos dulzura Y como hay dulzura Usted ya sabe Que más aparece Donde hay dulzura ¿O no? Flores y abejas Eso Entonces coloca flores Y abejas ¿Cómo te sientes? ¿Súper de maravilla? Ahora sigue buscando A ver qué más quieres cambiar Por renovar hoy Quiero ser más segura Que no No quiero tener miedo No Todos tenemos miedo Desde que seamos humanos Tenemos miedo El mismo Jesús Dicen que tuvo miedo Cuando él presintió Como iba a ser su muerte En la cruz Y dijo Padre Si eres de beber De ese amargo cáliz Que se haga tu voluntad Y no la mía Y además dicen Que cuando estaba en la cruz Alzó la mirada al cielo Y dijo Todo desesperado Dios mío Dios mío ¿Por qué me habéis abandonado? No Somos humanos El miedo Es al ser humano Como la sombra Es a la luz Donde haya luz Habrá sombra Y donde haya un ser humano Algo de miedo habrá Más bien Rebajémosle al nivel Si tiene nivel 8 Lo puedo poner Por ejemplo En nivel 3 1 Nivel 1 No, no 1 ya es muy bajito 2 No, tampoco Más bien Déjelo en 3 Y si es necesario Lo baja después un poquito Listo Entonces negociamos De 8 a 3 Hágalo pues Ustedes a ver Póngalo en nivel 3 Y observa ¿Cómo te parece? ¿Te gusta? Entonces lo dejamos así Ya permanente Le dejamos Lo nivel 3 ¿Qué más? Él no se ha ido Él se ha asomado A la puerta Y estoy El hermanito de ahora En ese momento Ya quiere ser amigo suyo Pregúntele más Bien cosas de él ¿De dónde viene? ¿Qué costumbres tiene allá? Pero ya no te asusta Ya va muy bien Ni veo que ya lo estás criticando Como hace un momento Que no te des No te frenabas Para criticarlo Y cuestionarlo Vamos bien Vamos bien No está mirando De frente Ajá Te está analizando Que tú eres una terrícola Te quiere conocer Él piensa que todas las terrícolas Son bonitas como tú No No sé No sé No sé Solo miro Ok Tú puedes hablar con él Telepáticamente ¿Qué le digo? Lo que tú quieras Pregúntale por su familia Pregúntale por sus costumbres ¿De dónde viene? De Argón Viene de Argón Pregúntales que si ahora Tienen tecnología ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo viajan de un lugar a otro? Sí Tienen tecnología Ok En una nave ¿Viene una nave? En una nave Pregúntale Pregúntale que si ellos ¿Ya también tienen familia Como ustedes? Sí Perfecto Pregúntale que si ellos Tienen sentimientos Como nosotros Sí Listo Mira ya como Te estás haciendo A un amigo extraterrestre ¿Cómo te sientes? No estoy Eso es Súper tranquila Entonces lo perdonamos Si en algún momento Inconscientemente Te causa temor Perdonémoslo Listo ¿Quieres platicar más con él? Vea que rico ya Quiere platicar Vino a analizar a los humanos Vino a analizar a los humanos Ajá Porque son muy dóciles Ajá ¿Quieres preguntarle Qué nombre tiene él? Ajá ¿Argúntale? ¿Ariel? Algo así Ok Por ahora Ariel Si después lo entiende Mejor el nombre Lo cambiamos ¿Perdonas a los humanos? Por haberte inconscientemente Causado temor? Ajá Perdóname ¿Quieres que Ariel te ayude a sanar Unas cosas que tú querías sanar hoy? Voy a leer Voy a leer que No era feliz ¿Quieres que Ariel te muestra Que tú tienes mucho para ser feliz? Sí Bien Me muestra un paisaje Me muestra un paisaje Bonito Bonito Estoy arriba en su nave Estoy en su nave Es verde el paisaje El verde es paisaje Está como nublado O hay resalana Está como nublado ¿Distingues en qué planeta es ese paisaje? Pregúntale a Ariel ¿Dónde es? Argón Dice Entonces el nombre es Argón Listo Entonces corregimos No es Ariel Sino Argón Pregúntale a Argón ¿Dónde es el paisaje? Extremitiopía Extremitiopía es en otro planeta es en otro planeta distinto a la Tierra y pregúntale ¿qué tiene que ver eso con tu felicidad? ¿tú vienes de allá? pregúntale a Argon y así vamos a entender qué relaciones hay entre eso y tu felicidad yo estoy llamando a otras especies hay como no sé, pasan por ahí, viajan se parecen en mi mente pero yo quiero entender qué relación hay con tu felicidad ¿qué es lo que Argon te quiere mostrar? hay luz la luz hay luz, hay un sol que ilumina todo ese paisaje hay una luz ¿ya entiendes cuál es el mensaje de Argon? que me vaya la luz o que te llenes de luz y cuando estés llena de luz serás feliz pues mira la luz ajá entonces observa la luz ¿qué tal? ahora cierre feliz ¿aceptas que tu planeta es parecido al que él te está mostrando? también tiene montañas también tiene árboles ¿listo? bueno, voy al otro punto insegura ahora que ya te sientes tranquila ahora que ya te sientes segura con Argon ¿retiramos eso? retiramos la inseguridad fuera, 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 fuera ahora sí coloca mucha seguridad como nunca antes él se ríe Argon Argon se ríe no, no molesta sufrir es un foco es un foco es un foco ¿es parecido al de los nuestros, a los terrícolas? no, está loco, está molestando ahí no hay luz abre los ojos y observa que no la que estás viendo es allá con Argon mira que aquí donde estamos no, esa es una luz allá con Argon no, esa luz esa sí la voy a apagar gracias bueno continuar escribiendo y voy al otro punto perdonar a mis padres ya quedaron perdonados los dos solo mi mamá ven y casemos con el otro zumbambico de tu papá ¿lo perdonamos también? sí perdonemos a ese zumbambico hoy estamos celebrando que es el día galáctico del amor y el perdón y lo están celebrando en todo el cosmos entonces perdonemos también a ese zumbambico de tu papá ya que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre mi amor usted me cayó bien a usted le siento buena vibración buena onda le voy a hacer un regalo lo más hermoso que usted se puede imaginar una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta descalzo si quiere la regalo mírela bien parezco tarzán y si no le gusta esa le regalo una que me tomaron dando unas clases de ballet estoy con las zapatillas del punto y la faldita si le gusta esa más que la otra la regalo entonces le regalo la que estoy practicando ballet alegría 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 mucha alegría mucha mucha alegría colócalo quiero ser feliz y quiero demostrar en mi cara que no se me vea molesto quiero estar contenta feliz entonces vamos a practicar caras porque como hoy estás comenzando tu vida nueva vamos a estrenar sonrisa estoy viajando estoy viajando en su nave perfecto entonces disfruta el paseo yo me voy a quedar en silencio para no distraerte mira todo lo que Argon te está mostrando la galaxia ¿estás contenta? sí pero vamos a mirar en un espejo tu nuevo rostro tu nuevo look tu nueva sonrisa proyecta un espejo virtual en el que te puedas ver y observa tu nuevo look y dime cómo te parece bien súper espectacular mira qué sonrisa parece la sonrisa Pechsoden súper estás muy contenta muy feliz bueno y qué vamos a hacer con aquel sentimiento que tenías antes resentida por la vida lo retiramos completo completo y qué vamos a hacer con esas cóleras que antes sentías no hay ya no hay listo, maravilloso y qué vamos a hacer con aquellos miedos a hacer cosas por ti misma lo retiramos también todo el miedo todo el miedo lo retiramos todo, todo, todo completico fuera ¿qué vamos a hacer con aquellos traumas que tuvo aquella niña que ya desapareció que ya no existe? ¿qué hacemos con eso? soplarnos vamos a soplar esos traumas listo soplados aquí sí es un favor para Argon con la tecnología que él tiene lo puede sanar las migrañas que antes sentías dile a Argon que te haga ese favor Argon parece un león parece un león los leones son bonitos ¿o usted conoce un león feo? no, yo tampoco lo conozco no lo busque que no lo va a encontrar tanto que lo llaman el rey de la selva hicieron una película que llama el rey león y está por ejemplo un militar en Francia muy famoso que era león también Napo, león bueno no me distraiga háblale a Argon de tú de tú no, porque eso ya no es tú de la migraña que antes sentías la retira 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 y completa la migraña migraña a Dios fuera chao pescado te veo Mateo fuera ahora donde estaba la migraña coloco una sensación maravillosa de bienestar como nunca antes una sensación muy agradable ¿ya? parálisis del sueño dile a Argon que te armonice eso para que a partir de hoy duermas plácida y profunda cada noche como si fueras una bebé de oso peruano es que se quiere comunicar conmigo siempre él se quiere comunicar conmigo siempre en Colombia llamamos a eso seamos amigos ¿la aceptas? ok esto es aceptar a Argon mejorar el trato con mi hija Valeria pregúntale a Argon que si te ayuda con eso sí pero un salto 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 a ese planeta ajá salto algo te quiere mostrar con Valeria ¿por qué consideras tú que es mala la relación con tu hija? no es mala es que yo soy o era era eso sí es bonito doña Rita ya en la luz debe estar feliz de ver que tú entendiste la conjugación de los verbos pasado plus cuan perfecto infinitivo del gerundio era estaba fue era muy dura era muy dura no le daba mucho cariño no le daba cariño y eso ya cambia hoy no le veo ajá pero a veces ella usa ajá no me ve como mamá ajá me ve como amiga perfecto qué bueno una hija amiga de la mamá pero no me respeto como mamá y es que para qué tienes que esperar que te respete lo que tú necesitas es que ella te ame ella me ama eso es lo importante eso es lo importante el respeto para los militares en el ejército peruano mi cabo mi capitán mi coronel sí mi mayor no usted es la mamá y además ella es parte suya ella estuvo nueve meses en su vientre su misma carne su misma sangre siempre se lo digo ah bueno ella es parte de mi claro es que es parte dígame qué hubiera sucedido si esa enfermera no corta el cordón umbilical estaría usted todavía unida con ella o no eso es es que es parte de usted yo siento que ella ha sido mi mamá en otra vida ah bueno qué rico que ahora usted le está devolviendo todo ese amor ella me corrige ella me enseña listo entonces aceptamos que ella es así tu mamá en otra vida y ahora en esta se cambiaron los papeles dolor de rodilla dile a Argon que te examine que nos diga que estaba causando el dolor en la rodilla de dónde venía y de una vez te sale él se ha parado en una tumba y está parado ahí ajá no le dicen nada solo está parado estoy ahí ok mira a ver si alcanzas a leer el nombre en la placa de la tumba qué nombre dice Argelí Argelí pero vamos a buscarse en alguna vida pasada tú fuiste Argelí y a lo mejor te hicieron algo en las rodillas viaja profunda tú eres espíritu y lo puedes hacer encuentra alguna vida en la que te haya llamado Argelí y te haya sucedido algo en las rodillas estoy en una cabaña una cabaña tengo una capita tengo una capita ¿ayer es joven o mujer? mujer ajá ¿joven o vieja? joven traigo una canastita traigo una canastita yo uso vestidos largos acá vestido largo ¿cómo te llamas? Argelí Argelí me llamo Argelí Argelí, ¿tu salud es buena? ¿con quién vives? no sé si es mi hijo o mi hermana ok ¿vives en esa cabaña? sí ¿eres feliz? sí ahora Argelí avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo hay un pozo de agua hay un pozo de agua saco agua saco agua hay campesinos trabajando ¿era de noche? ¿era de noche? hay campesinos trabajando ¿se me acerca un hombre o un muchacho? ¿se me acerca un hombre? me gusta su voz me gusta su voz me ayuda con el agua ¿me ayuda con el agua? la lleva a la cabaña ponemos el fuego el fuego el tronco y se escucha como se quema el tronco ¿en la chimenea? ajá en la chimenea hay fuego en la chimenea ¿eres feliz? sí ¿ahora? Argelí avanza un poco más a ver si en algún momento te sucede algo en las rodillas veo un hombre que me dispara en las rodillas veo un hombre que me dispara en las rodillas ¿sabes por qué lo hizo? por saldar cuentas por saldar cuentas ¿lo perdonas? ¿ya quedó saldada la cuenta que hayas ido? ¿lo perdonas? está amenazando a mi bebé está amenazando a mi bebé a mi niña a mi niña la quiere la quiere matar la quiere matar y yo la abrazo yo la abrazo le digo que no lo haga le digo que no la haga y se va y se va ¿lo perdonas? esa vida no tiene sentido que continúes con ese sentimiento ni ese dolor en las rodillas ¿perdonas? ¿sí? ok entonces perdona 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 entonces ahora sí retiremos el dolor en las rodillas porque no corresponde a la vida actual de Lucía eso era de Argelí permiso yo lo retiro retirado 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 ya ahora donde estaba el dolor coloque el bálsamo mágico maravilloso ese bálsamo es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular armonizador energético aplícalo ahora sí darle las gracias a Argon que fue el que nos mostró fue el que nos llevó hasta donde estaba el origen miremos a ver qué más le pido a Argon uff ya encontré uno pero bien interesante escoliosis en la columna Argon con su tecnología puede volver a acomodar las células donde corresponde puede mover las vértebras puede ajustar y puede alinear la columna ya que desamiga de él ¿se lo pides? bien estoy echada en una cama estoy echada en una cama en la nave ajá ajá y hay unas luces abajo unas luces verdes el verde es color de sanación todo lo que está haciendo Argon con esas luces descríbelo para nosotros aprender es una luz es como un escáner abajo es como un escáner es como una cama de resonancia pero abajo hay una luz un escáner es un escáner y lo pasa ajá por debajo una dos varias veces ajá y la nave tiene ventanas en forma de círculos ajá y se ve el espacio y se ven las estrellas ajá se pone a mis pies y me dice que no tenga miedo ajá se pone a mis pies y me dice que no tenga miedo ajá 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 Bueno, ya estamos a punto de terminar Solo hay un punto pero no lo voy a leer Argón sabe a qué punto me refiero y tú también Es personal Pregúntale a Argón que te aconseja Y no me digas a mí la respuesta Es personal, es para ti ¿Ya te aconsejó? ¿Ya te aconsejó? Sí Bueno Ahora sí, ya todos los puntos que tenemos para tratar Han sido tratados Ya lo que sigue es el paseo que Argón te quiera dar Antes de regresar a casa Argón cuyo sonrido es un hombre Rudo, alto, grueso, con armadura Ajá Como medieval Ajá ¿Un hombre en ruido, alto, medieval? Sí, me ha llevado al desierto Especie de desierto Ajá Egipto ¿Me lleva a Egipto? En las pirámides Ajá Hay guerra Hay guerra Que nos ocultamos Y nos ocultamos Ajá 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 Hay gente, hay como carroces, hay gente con jarros, es desierto, es árida, no hay verde. Todo es color de la roca, todo es marrón, todo es beige, polvo. Bueno, comparada esa región con la época moderna donde tú vives, ¿cuál te gusta más? Esta. Claro, cuando dices esta es la actual, si ves que bonito, tienes todo para ser súper feliz. Entonces, a ver si llenamos todo eso de felicidad y agradecimiento a la vida. ¿Listo? ¿Quieres ya regresar al presente y darle las gracias a Argon por este paseo? Sí, pero él dice que hay una perra. Ajá. Hay que espere. Ok. No hay polvo. Ajá. Él se va y me deja ahí. Ajá. Se mete el polvo. Ajá. ¿Qué va a ser? ¿Va a tratar de apaciguar esa guerra? Creo que va a salvar a alguien. Ok. Ok. Ya que nos tenemos que ir, no sé qué, vamos, ¿no? Está corriendo. Ok. Esperemos a que él termine su labor. Está luchando. Ahora ya está. ¿Va a ser? Gracias. ¿Ya? Me dice que me vaya sola, que él se va a quedar. Ok. Él se tiene que quedar y tú tienes que regresar a la Tierra, al presente. Entonces te despieres de él. Entonces dile a Dios y alele las gracias por todo lo que te ayudó él hoy. ¿Me dices cuando te despides? ¿Le pediste perdón por haberlo tratado mal al comienzo? ¿Estás listo para regresar al presente? Sí, hija, no me nervio. Ok. Ahora sí, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar desde uno hasta cinco. Y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Y cada noche te sentirás inmensamente enamorada de tu esposo, de tu familia, muy contenta, renovada. Uno, dos, al llegar así, encabrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y tu cuerpo. Tres, va a regresar ya del tiempo y del espacio la mujer más feliz del cosmos. Dos, cuatro, cinco, despierta. Bienvenida al planeta Tierra. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Contenta? ¿Contenta? Ajá. Le hago la pregunta que le hacemos a todas las extraterrestres. Ajá. ¿Permites compartir la experiencia? No. Sí. Y se la cubro que no se vea, compadritas. Es que va a salir mi nombre. Los datos que usted da al principio, ninguno de esos datos salen. Ok. No salen. No, los datos no salen, salenlo después. Y además, glorias hay cantidad. ¿Glorias? Sí. Y hay martas también, o sea, el nombre no. ¿Cuántas glorias usted conoce? Yo conozco muchas. Yo conozco una. Imagina, yo conozco más y conozco Eugenias. Entonces, el nombre como tal no dice nada. Y si eso está lleno de cuadritos. ¿Listo? 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 Bueno. Entonces no se mueva, yo doy mis datos. ¿Listo? Permanece ahí. Buenos días. Te tengo buenas noticias. El próximo 16, 17 y 18 de febrero, 2024, seré el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá. Aparta desde ahora mismo tu cupo. No te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis. Tú también puedes ser un terapeuta como yo. Recibirás en solo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir. Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Inscríbete ahora mismo. Consulta acá los datos de contacto. Te lo pierdas. Te lo pierdas... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!